Un descenso al Maelstrom de Edgar Allan Poe Habíamos alcanzado la cumbre del despeñadero más elevado. Durante algunos minutos, el anciano pareció demasiado fatigado para hablar. Hasta no hace mucho tiempo, dijo, por fin, podría haberlo guiado en este ascenso tan bien como el más joven de mis hijos. Pero hace unos tres años, me ocurrió algo que jamás le ha ocurrido a otro mortal, o por lo menos, a alguien que haya alcanzado sobrevivir para contarlo. Y las seis horas de terror mortal que soporté me han destrozado el cuerpo y el alma. Usted ha de creerme muy viejo, pero no lo soy. Bastó algo menos de un día para que estos cabellos, negros como la sabache, se volvieran blancos, debilitaronse mis miembros y tan frágiles quedaron mis nervios que tiemblo al menor esfuerzo y me asusto de una sombra. ¿Creerá usted que apenas puedo mirar desde este pequeño cantilado sin sentir vértigo? El pequeño cantilado, a cuyo borde se había tendido a descansar con tanta negligencia que la parte más pesada de su cuerpo sobresalía al mismo, alzábase formando un precipicio de negra roca reluciente, de mil quinientos o mil seiscientos pies, sobre la multitud de despeñaderos situados más abajo. Nada hubiera podido inducirme a tomar posición a menos de seis yardas de aquel borde. A decir verdad, tanto me impresionó la peligrosa postura de mi compañero que caí en tierra cuán largo era. Me aferré a los arbustos que me rodeaban y no me atreví siquiera a mirar al cielo, mientras luchaba por rechazar la idea de que la furia de los vientos amenazaba a sacudir los cimientos de aquella montaña. Pasó largo rato antes de que pudiera reunir coraje suficiente para sentarme y mirar a la distancia. —Debe usted curarse de esas fantasías —dijo Lía—, ya que lo he traído para que tenga desde aquí la mejor vista del lugar donde ocurrió el episodio que mencioné antes, y para contarle toda la historia con su escenario presente. —Nos hallamos —agregó—, con la manera minuciosa que lo distinguía, nos hallamos muy cerca de la costa de Noruega, a los sesenta y ocho grados de latitud, en la gran provincia de Norland y en el distrito de Lodofén. —La montaña cuya cima acabamos de escalar es Helgezegen, la nebulosa. —Enderezase usted un poco, sujetándose a matas y se siente mareado. —Así. —Mire ahora, más allá de la cintura de vapor que hay debajo de nosotros, hacia el mar. —Miré lleno de vértigo y descubrí una vasta extensión oceánica, cuyas aguas tenían un color tan parecido a la tinta que me recordaron la descripción que hace el geógrafo Nubio del mare Tenebrarum. Ninguna imaginación humana podría concebir panorama más lamentablemente desolado. —A derecha e izquierda, y hasta donde podía alcanzar la mirada, se tendían, como murallas del mundo, cadenas de acantilados negros y colgantes, cuyo lúgubre aspecto veía ser reforzado por la marea, que rompía contra ellos su blanca y lívida cresta, aullando y rugiendo eternamente. —¿Oye alguna cosa? ¿Nota algún cambio en el agua? Mientras el anciano me hablaba, percibí un sonido potente que crecía por momentos, algo como el mugir de un enorme rebaño de búfalos en una pradera norteamericana. Y en el mismo momento, reparé en que el estado del océano a nuestros pies, que correspondía a lo que los marinos llaman picado, se estaba transformando rápidamente en una corriente orientada hacia el este. Mientras la seguía mirando, aquella corriente adquirió una velocidad monstruosa. A cada instante su rapidez y su desatada impetuosidad iban en aumento. Cinco minutos después, todo el mar, hasta Burg, hervía de cólera incontrolable, pero donde esa rabia alcanzaba su ápice era entre Moskoe y la costa. Allí, la vasta superficie del agua se abría y trazaba en mil canales antagónicos, reventaba bruscamente en una convulsión frenética, encrespándose, hirviendo, silbando, y giraba en gigantes e innumerables vórtices, y todo aquello se atorbellinaba y corría hacia el este, con una rapidez que el agua no adquiere en ninguna parte, como no sea el caer en un precipicio. En pocos minutos más, una nueva y radical alteración apareció en escena. La superficie del agua se fue nivelando un tanto, y los remolinos desaparecieron uno tras otro, mientras prodigiosas fajas de espuma surgían allí donde antes no había nada. A la larga, y luego de dispersarse a gran distancia, aquellas fajas se combinaron unas con otras y adquirieron el movimiento giratorio de los desaparecidos remolinos, como si constituyeran el germen de otro más vasto. De pronto, instantáneamente, todo asumía una realidad clara y definida, formando un círculo cuyo diámetro pasaba de una milla. El borde del remolino estaba representado por una ancha faja de resplandeciente espuma, pero ni la menor partícula de ésta resbalaba al interior del espantoso embudo, cuyo tubo, hasta donde la mirada alcanzaba a medirlo, era una pulida, brillante y tenebrosa pared de agua, inclinada en un ángulo de 45 grados con relación al horizonte, y que giraba y giraba vertiginosamente, con un movimiento oscilante y tumultuoso, produciendo un fragor horrible, entre rugido y clamoreo, que ni siquiera la enorme catarata del Niágara lanza al espacio en su tremenda caída. La montaña temblaba desde sus cimientos y oscilaban las rocas. Me dejé caer boca abajo, aferrándome a los ralos matorrales en el paroxismo de mi agitación nerviosa. Por fin pude decir a mi compañero, esto no puede ser más que el enorme remolino del Maelstrom. Así suelen llamarlo, repuso el viejo. Nosotros los noruegos lo llamamos el Moskostrom, a causa de la isla Moskoe. Ya ha podido ver muy bien el remolino, dijo el anciano, y si nos colocamos ahora, detrás de esa roca alzoc aire, para que no nos moleste el ruido del agua, le contaré un relato que lo convencerá de que conozco alguna cosa sobre el Moskostrom. Me ubiqué como lo deseaba y comenzó. Mis dos hermanos y yo éramos dueños de un queche aparejado como una goleta, de unas 70 toneladas, con el cual pescábamos entre las islas situadas más allá de Moskoe y casi hasta Burg. Aprovechando las oportunidades, siempre hay buena pesca en el mar durante las mareas bravas si se tiene el coraje de enfrentarla. De todos los habitantes de la isla de Lofodén, nosotros éramos los tres únicos que navegábamos regularmente en la región de las islas. Fondeábamos el queche en una caleta, a unas 5 millas al norte de esta costa, y cuando el tiempo estaba bueno, acostumbrábamos a aprovechar los 15 minutos de tranquilidad de las aguas para atravesar el canal principal de Moskostrom, mucho más arriba del remolino, y anclar luego en cualquier parte cerca de Otterham o St. Flesen. Donde las mareas no son tan violentas. Nos quedábamos allí hasta que faltaba poco para un nuevo intervalo de calma en que poníamos proa en dirección a nuestro puerto. Jamás iniciábamos una expedición de este género sin tener un buen viento de lado, tanto para la ida como para el retorno. Un viento del que estuviéramos seguros que no nos abandonaría la vuelta. Y era raro que nuestros cálculos erraran. No podría contarle ni la vigésima parte de las dificultades que encontrábamos en nuestro campo de pesca, que es mal sitio para navegar aún con buen tiempo. Pero siempre nos arreglábamos para burlar el desafío del Moskostrom sin accidentes, aunque muchas veces tuve el corazón en la boca cuando nos atrasábamos o nos adelantábamos en un minuto al momento de calma. Pronto se cumplirán tres años desde que ocurrió lo que voy a contarle. Era el 10 de julio de 1800. Día que las gentes de esta región no olvidarán jamás, porque en él se levantó uno de los huracanes más terribles que hayan caído jamás del cielo. Y sin embargo, durante toda la mañana y hasta bien entrada la tarde, había soplado una suave brisa del sudoeste, mientras brillaba el sol y los más avesados marinos no hubieran podido prever lo que iba a pasar. Los tres, mis dos hermanos y yo, cruzamos hacia las islas a las 2 de la tarde y no tardamos en llenar el queche con una excelente pesca, que como pudimos observar, era más abundante ese día que en ninguna ocasión anterior. A las 7, por mi reloj, levamos anclas y zarpamos, a fin de atravesar lo peor del strom en el momento de la calma, que según sabíamos, iba a producirse a las 8. Partimos con una buena brisa de estribor y al principio navegamos velozmente y sin pensar en el peligro, pues no teníamos el menor motivo para sospechar que existiera. Pero de pronto, sentimos que se nos oponía un viento procedente de Helsegen. Esto era muy insólito, jamás nos había ocurrido antes y yo empecé a sentirme intranquilo, sin saber exactamente por qué. Enfilamos la barca contra el viento, pero los remansos no nos dejaban avanzar e iba a proponer que volviéramos al punto donde habíamos estado anclados cuando, al mirar hacia Popa, vimos que todo el horizonte estaba cubierto por una extraña nube del color del cobre que se levantaba con la más asombrosa rapidez. Entretanto, la brisa que nos había impulsado acababa de amainar por completo y estábamos en una calma total, derivando hacia todos los rumbos. Pero esto no duró bastante como para darnos tiempo a reflexionar. En menos de un minuto, nos cayó encima la tormenta y en menos de dos, el cielo quedó cubierto por completo. Con esto y con la espuma de las olas que nos envolvía, todo se puso tan oscuro que no podíamos vernos unos a otros en la cubierta. Sería una locura tratar de describir al huracán que siguió. Los más viejos marinos de Noruega jamás conocieron nada parecido. Había soltado todo el trapo antes de que el viento nos alcanzara, pero a su primer embate, los dos mástiles volaron por la borda como si los hubiesen aserrado. Y uno de los palos se llevó consigo a mi hermano mayor, que se había atado para mayor seguridad. Nuestra embarcación se convirtió en la más liviana pluma que jamás flotó sobre el agua. ¿Cómo escapó a la muerte mi hermano mayor? No puedo decirlo, pues jamás se me presentó la oportunidad de averiguarlo. Por mi parte, tan pronto hubo esoltado el trinquete, me tiré boca abajo en el puente, con los pies contra la estrecha borda de proa y las manos aferrando una armella próxima al pie del palo mayor. El instinto me indujo a obrar así, y fue indudablemente lo mejor que podía haber hecho. La verdad es que estaba demasiado turdido para pensar. Durante algunos momentos, como he dicho, quedamos completamente inundados, mientras yo contenía la respiración y me aferraba a la armella. Cuando no pude resistir más, me enderecé sobre las rodillas, sosteniéndome siempre con las manos, y pude así asomar la cabeza. Pronto, nuestra pequeña embarcación dio una sacudida, como hace un perro al salir del agua, y con eso se libró en cierta medida de las horas que la tapaban. Por entonces, estaba tratando yo de sobreponerme al aturdimiento que me dominaba, recobrar los sentidos para decidir lo que tenía que hacer, cuando sentí que alguien me aferraba al abrazo. Era mi hermano mayor, y mi corazón saltó de júbilo, pues estaba seguro de que el mar lo había arrebatado. Mas esa alegría no tardó en transformarse en horror, pues mi hermano acercó la boca a mi oreja, mientras gritaba, ¡MOSCOSTROM! Nadie puede imaginar mis sentimientos en aquel instante. Me estremecí de la cabeza a los pies como si sufrieron un violento ataque de fiebre. Demasiado bien sabía lo que mi hermano me estaba diciendo con esa simple palabra, y lo que quería darme a entender. Con el viento que nos arrastraba, nuestra proa apuntaba hacia el remolino del STROM, y nada podía salvarnos. Se imaginará usted que al cruzar el canal del STROM, lo hacíamos siempre mucho más arriba del remolino, incluso con tiempo bonascible, y debíamos esperar y observar cuidadosamente el momento de calma. Pero ahora, estábamos navegando directamente hacia el vórtice, envueltos en el más terrible huracán. Probablemente, pensé, llegaremos allí en un momento de la calma, y eso nos da una esperanza. Pero, un segundo después, me maldije por ser tan loco como para pensar en esperanza alguna. Sabía muy bien que estábamos condenados, y que lo estaríamos igual, aunque nos halláramos en un navío cien veces más grande. A esta altura, la primera furia de la tempestad se había agotado, o quizás no la sentíamos tanto por estar corriendo delante de ella. Pero el mar, que el viento había mantenido aplacado y espumoso al comienzo, se alzaba ahora en gigantescas montañas. Un extraño cambio se había producido en el cielo. Alrededor de nosotros y en todas direcciones, seguía tan negro como lápiz. Pero en lo alto, casi encima de donde estábamos, se abrió repentinamente un círculo de cielo despejado, tan despejado como jamás lo he vuelto a ver, brillantemente azul, y a través del cual, resplandecía la luna llena con un brillo que no le he conocido antes. Iluminaba con sus rayos todo lo que nos rodeaba, con la más grande claridad, pero... Dios mío, qué escena nos mostraba. Hice una o dos tentativas para hacerme huir de mi hermano, pero por razones que no pude comprender. El estruendo había aumentado de tal manera que no alcancé a hacerle entender una sola palabra, pese a que gritaba con todas mis fuerzas en su oreja. Pronto, sacudió la cabeza, mortalmente pálido, y levantó un dedo como para decirme ¡Escucha! Al principio, no me di cuenta de lo que quería significar, pero un horrible pensamiento cruzó mi mente. Extraje mi reloj de la faltriquera. Estaba detenido. Contemplé el cuadrante a la luz de la luna y me eché a llorar, mientras lanzaba el reloj al océano. Se había detenido a las siete. Ya había pasado el momento de calma y el remolino del Strom estaba en plena furia. Hasta ese momento, habíamos cabalgado sin dificultad entre las olas, pero de pronto, una gigantesca masa de agua nos alcanzó por la bovedilla y nos alzó con ella. Arriba, más arriba, como si ascendiéramos al cielo. Jamás hubiera creído que una ola podía alcanzar semejante altura. Y entonces, empezamos a caer, con una carrera, un deslizamiento y una zambullida que me produjeron náuseas y mareo, como si estuviera desplomándome en sueños desde lo alto de una montaña. Pero en el momento en que alcanzamos la cresta, pude alcanzar una ojeada alrededor y lo que vi fue más que suficiente. En un instante, comprobé nuestra exacta posición. El vórtice de Moskostrom se hallaba un cuarto de milla adelante, pero ese vórtice se parecía tanto al de todos los días como al que está viendo usted a un remolino en una charca. Si no hubiera sabido dónde estábamos y lo que teníamos que esperar, no hubiese reconocido en absoluto aquel sitio. Tal como lo vi, me obligó a cerrar involuntariamente los ojos de espanto. Mis párpados se apretaron como en un espasmo. Apenas habrían pasado otros dos minutos cuando sentimos que las olas decrecían y nos vimos envueltos por la espuma. La embarcación dio una brusca media vuelta a vavor y se precipitó en su nueva dirección como una centella. Al mismo tiempo, el rugido del agua quedó completamente apagado por algo así como un estridente alarido. Un sonido que usted podría imaginar formado por miles de barcos de vapor que dejaron escapar al mismo tiempo la presión de sus calderas. Nos hallábamos ahora en el cinturón de la marea que rodea siempre el remolino y pensé que un segundo más tarde nos precipitaríamos al abismo, cuyo interior veíamos borrosamente a causa de la asombrosa velocidad con la que nos movíamos. El queche no daba la impresión de flotar en el agua, sino de flotar como una burbuja sobre la superficie de la marea. Su banda de estribor daba el remolino y por vavor surgía la inmensidad oceánica de la que acabábamos de salir y que se alzaba como una enorme pared oscilando entre nosotros y el horizonte. Puede parecer extraño, pero ahora, cuando estábamos sumidos en las fauces del abismo, me sentí más tranquilo que cuando veníamos acercándonos a él. Decidido a no abrigar ya ninguna esperanza, me libré de una buena parte del terror que al principio me había privado de mis fuerzas. Creo que fue la desesperación lo que templó mis nervios. Tal vez piense usted que me jacto, pero lo que le digo es la verdad. Empecé a reflexionar sobre lo magnífico que era morir de esa manera y lo insensato de preocuparme por algo tan insignificante como mi propia vida frente a una manifestación tan maravillosa del poder de Dios. Creo que enrojecí de vergüenza cuando la idea cruzó por mi mente y al cabo de un momento se apoderó de mí la más viva curiosidad acerca del remolino. Sentí el deseo de explorar sus profundidades, aún el precio del sacrificio que iba a costarme y la pena más grande que sentí fue que nunca iba a poder contar a mis viejos camaradas de la costa todos los misterios que vería. No hay duda que estas eran extrañas fantasías en un hombre colocado en semejante situación y con frecuencia he pensado que la rotación del barco alrededor del vórtice pudo haberme trastornado un poco la cabeza. Imposible es decir cuántas veces dimos la vuelta al circuito, corrimos y corrimos, una hora quizás, volando más que flotando y entrando cada vez más hacia el centro de la marea, lo que nos acercaba progresivamente a su horrible borde interior. Durante todo este tiempo no había soltado la armella que me sostenía. Mi hermano estaba en la popa, sujetándose a un pequeño barril vacío, sólidamente atado bajo el compartimiento de la bovedilla, y que era la única cosa a bordo que la borrasca no había precipitado al mar. Cuando ya nos acercamos al borde del pozo, soltó su asidero y se precipitó hacia la armella de la cual, en la agonía de su terror, trató de desprender mis manos, ya que no era bastante grande para proporcionar a ambos un sostén seguro. Jamás he sentido pena más grande que cuando lo vi hacer eso, aunque comprendí que su proceder era el de un insano, a quien el terror ha vuelto loco o furioso. De todos modos no hice ningún esfuerzo para oponerme. Sabía que ya no importaba quién de los dos se aferrara de la armella, de modo que se la cedí y pasé a popa, donde estaba el barril. No me costó mucho hacerlo, porque el queche corría en círculo con bastante estabilidad, solo balanceándose bajo las inmensas oscilaciones y conmociones del remolino. Apenas me había firmado en mi nueva posición cuando dimos un brusco bandazo a estribor y nos precipitamos de proa en el abismo. Murmuré presurosamente una plegaria a Dios y pensé que todo había terminado. Mientras sentí la náusea del vertiginoso descenso, instintivamente me aferré con más fuerza al barril y cerré los ojos. Durante unos segundos no me atreví a abrirlos, esperando mi aniquilación inmediata, y me maravillé de no estar sufriendo ya las agonías de la lucha final con el agua. Pero el tiempo siguió pasando, y yo estaba vivo. La sensación de caída había cesado, y el movimiento de la embarcación se parecía al de antes, cuando estábamos en el cinturón de espuma, salvo que ahora se hallaba más inclinada. Junté coraje y otra vez miré lo que me rodeaba. Nunca olvidaré la sensación de pavor, espanto y admiración que sentí al contemplar aquella escena. El queche parecía estar colgando, como por arte de magia, a mitad de camino, en el interior de un embudo de vasta circunferencia y prodigiosa profundidad, cuyas paredes, perfectamente lisas, hubieran podido creerse de ébano, a no ser por la asombrosa velocidad con la que giraban, y el líbido resplandor que despedían bajo los rayos de luna, que en el centro de aquella abertura circular entre las nubes a la que aludió antes, se derramaban en un diluvio gloriosamente aureo a lo largo de las negras paredes y se perdían en las remotas profundidades del abismo. Los rayos de la luna parecían querer alcanzar el fondo mismo del profundo abismo, pero aún así no pude ver nada con suficiente claridad a causa de la espesa niebla que lo envolvía todo y sobre la cual se cernía un magnífico arco iris, semejante al angosto y bamboleante puente que, según los musulmanes, es el solo paso entre el tiempo y el eternidad. Aquella niebla o rocío se producía, sin duda, por el choque de las enormes paredes del embudo cuando se encontraba en el fondo, pero no trataré de describir el aullido que brotaba del abismo para subir al cielo. Mirando en torno a la inmensa extensión de evano líquido sobre la cual éramos así llevados, advertí que nuestra embarcación no era el único objeto comprendido en el abrazo del remolino. Tanto por encima como por debajo de nosotros se veían fragmentos de embarcaciones, grandes pedazos de madramen de construcción y troncos de árboles, así como otras cosas más pequeñas, tales como muebles, cajones rotos, barriles y duelas. He aludido ya a la curiosidad anormal que había reemplazado en mí el terror del comienzo. A medida que me iba acercando mi horrible destino, parecía como si su curiosidad fuera en aumento. Comencé a observar con extraño interés los numerosos objetos que flotaban cerca de nosotros. Debo de haber estado bajo los efectos del delirio, porque hasta busqué diversión en el hecho de calcular sus respectivas velocidades en el descenso hacia la espuma del fondo. Al final, y después de haber hecho numerosas conjeturas de esta naturaleza y haber errado todas, ocurrió que el hecho mismo de equivocarme invariablemente me indujo una nueva reflexión. Y entonces me eché a temblar como antes, y una vez más latió pesadamente mi corazón. No era el espanto el que sí me afectaba, sino el nacimiento de una nueva y emocionante esperanza. Surgía en parte de la memoria, y en parte de las observaciones que acababa de hacer. Recordé la gran cantidad de restos flotantes que aparecían en la costa de Lofoden, y que habían sido tragados y devueltos luego por el muscostrón. La gran mayoría de estos restos parecía destrozada de la manera más extraordinaria. Estaban como frotados, desgarrados, al punto que daban la impresión de un montón de astillas y esquirlas. Pero al mismo tiempo, recordé que algunos de esos objetos no estaban desfigurados en absoluto. Me era imposible explicar la razón de esa diferencia, salvo que supusiera que los objetos destrozados eran los que habían sido completamente absorbidos, mientras que los que habían penetrado en el remolino en un periodo más adelantado de la marea, o bien, por alguna razón, habían descendido tan lentamente luego de ser absorbidos, que no habían alcanzado a tocar el fondo del vórtice antes del cambio del flujo o del reflujo, según fuera el momento. Me pareció posible, en ambos casos, que dichos restos hubieran sido devueltos otra vez al nivel del océano, sin correr el destino de los que habían penetrado antes en el remolino o habían sido tragados más rápidamente. Al mismo tiempo hice tres observaciones importantes. La primera fue que, por regla general, los objetos de mayor tamaño descendían más rápidamente. La segunda, que entre dos masas de igual tamaño, una esférica y otra de cualquier forma, la mayor velocidad de defenso corresponde a la esfera. La tercera, que entre dos masas de igual tamaño, una de ellas cilíndrica y la otra de cualquier forma, la primera era absorbida con mayor lentitud. Desde que escapé de mi destino, he podido hablar muchas veces sobre estos temas con un viejo preceptor del distrito, y gracias a él conozco el uso de las palabras cilindro y esfera. Me explicó, aunque me he olvidado de la explicación, que lo que yo había observado entonces era la consecuencia natural de las formas de los objetos flotantes, y me mostró como un cilindro, flotando en un remolino, ofrecía mayor resistencia a su succión, y era arrastrado con mayor dificultad que cualquier otro objeto del mismo tamaño cualquiera fuese su forma. Había además un detalle sorprendente, que contribuía en gran medida a reformar estas observaciones y me llenaba de deseos de verificarlas. A cada revolución de nuestra barca sobrepasábamos algún objeto, como serían un barril o un mástil. Ahora bien, muchos de aquellos restos, que al abrir yo por primera vez los ojos para contemplar la maravilla del remolino se hallaban a nuestro nivel, estaban ahora mucho más arriba, y daban la impresión de haberse movido muy poco de su posición inicial. No vacilé entonces en lo que debía hacer. Resolví asegurarme fuertemente al barril del cual me tenía, soltarlo de la bovedilla y precipitarme con él al agua. Llamé la atención de mi hermano mediante signos, mostrándole los barriles flutantes que pasaban cerca de nosotros. Hice todo lo que estaba en mi poder para que comprendiera lo que me disponía a hacer. Me pareció que al fin entendía mis intenciones, pero fuera así o no, sacudió la cabeza con desesperación, negándose a abandonar su asidero en la armella. Me era imposible llegar hasta él, y la situación no admitía pérdida de tiempo. Así fue como, lleno de amargura, lo abandoné a su destino, me até al barril mediante las cuerdas que lo habían sujetado a la bovedilla, y me lancé con él al mar sin un segundo de vacilación. El resultado fue exactamente el que esperaba. Puesto que yo mismo le estoy haciendo este relato, por lo cual ya sabe usted que escapé sano y salvo, y además está enterado de cómo me las arreglé para escapar, abreviaré el fin de la historia. El barril al cual me había atado descendió apenas algo más de la mitad de la distancia entre el fondo del ramolino y el lugar desde donde me había tirado el agua, y entonces empezó a producirse un gran cambio en el aspecto del vórtice. La pendiente de los lados del enorme embudo se fue haciendo menos y menos escarpada. Las revoluciones del vórtice disminuyeron gradualmente su violencia. Poco a poco fue desapareciendo la espuma y el arco iris, y pareció como si el fondo del abismo empezara a levantarse suavemente. El cielo estaba despejado, no había viento, y la luna llena resplandecía en el oeste. Cuando me encontré en la superficie del océano, a plena vista de las costas de Lofoden, y en el lugar donde había estado el remolino de Moscoestrón. Era la hora de la calma, pero el mar se encrespaba todavía en gigantescas olas por efectos del huracán. Fui impulsado violentamente al canal del Estrón, y pocos minutos más tarde llegaba a la costa, en la zona de los pescadores. Un bote me encontró, exhausto de fatiga, y ahora que el peligro había pasado, incapaz de hablar a causa del recuerdo de aquellos horrores. Quienes me subieron a bordo eran mis viejos camaradas y compañeros cotidianos, pero no me reconocieron como si yo fuese un viajero que retornaba del mundo de los espíritus. Mi cabello, negro como ala de cuervo, estaba tan blanco como lo ve usted ahora. También se dice que la expresión de mi rostro ha cambiado. Les conté mi historia y no me creyeron. Se la cuento ahora a usted, sin mayor esperanza de que le dé más crédito del que le concedieron los alegres pescadores de Lofoden. Gracias. 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 Gracias.